La Fiscalía solicita 36 años de cárcel para los seis acusados por la muerte de un matrimonio de Villafruela que se intoxicó en el 2017 a consecuencia de un tratamiento contra la carcoma. Se les acusa de imprudencia grave al realizar un tratamiento con fosfina en una casa cercana a la de los fallecidos. Mañana se cumple el quinto aniversario del incendio de Campofrío. La empresa resurgió de sus cenizas con unas nuevas instalaciones. De ellas salen a diario 20 camiones y 55 millones de kilos anuales. La planta emplea a más de 800 personas que temieron en su día quedarse sin empleo. Muy complicada sobre todo por la incertidumbre que se vivía. Se sintió pues que una solidaridad muy grande. Y el día de la reincorporación pues fue una ilusión. Un manto blanco de nieve ha tapado parte de la provincia principalmente en la zona norte. Una situación que ha dejado a 42 alumnos sin clase. El ambiente invernal continuará durante todo el fin de semana. El domingo llega un nuevo frente pero con lluvia. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una moción de urgencia de todos los grupos municipales para instar a la Fundación de las Edades del Hombre y a la Junta a que Burgos y su Catedral sea la única sede de la exposición en el 2021. El domingo 24 de noviembre Diario de Burgos lanzará de manera gratuita un álbum de cromos con un centenar de fotografías de la Catedral. Se distribuirán más de 450.000 sobres con seis cromos cada uno con el objetivo de volver a reunir a padres e hijos en la Plaza Mayor para intercambiarlos. San Pablo vuelve mañana a la Liga Endesa. Los azulones con cuatro derrotas seguidas en el campeonato reciben a un recién ascendido metido en la zona baja, el Cosur Real Betis.